Anteriormente en Abre tu Campo. Yo no sabía de dónde venía. Ya me dijo, no, que vamos a ponerte una muestra de Brevan. Y digo, pues qué, cómo nos va a ir. Pero ya cuando me empezó a platicar de la empresa que lo respaldaba, que es Cortevo ahora, no, pues ya uno se va más confiado. Y pues las expectativas son muy buenas. Esperemos que nos vaya bien, nos vaya mejor que el año pasado. Abre tu Campo, la nueva experiencia de Brevan Semillas en Sinaloa. Visitamos nuevamente la localidad de El Bolsón, en Nabolato. Conocimos al asesor especializado que estará trabajando codo a codo con Miguel para lograr los mejores resultados, aún en momentos de incertidumbre. Mi nombre es Alan Antonio Sosa Félix. Estoy como representante de la marca Brevan Semillas y me toca atender la parte centro-norte del estado de Sinaloa. Bueno, mi actividad principal es hacer desarrollo con la marca Brevan. Estar al pendiente con los monitoreos, plagas y enfermedades, los riegos y finalmente hasta cosecha, hasta ver resultados. Alan, a través de su experiencia en distintas localidades, nos contó algunos de los errores más frecuentes en el manejo agronómico de los cultivos de maíz en la zona. Uno de los errores más frecuentes que me toca ver con ciertos productores es la mala preparación. Digo, en algunos casos, la fertilización, que se queden cortos con las fuentes nutricionales que en realidad ocupa el cultivo. Ganar la confianza de los productores no ha sido fácil. El equipo de asesores a lo largo y ancho de Sinaloa trabaja constantemente para demostrar el potencial de las semillas. Uno de los primeros comentarios que me hicieron fue de que la emergencia les gustaba mucho, que sobresalía a diferencia del híbrido testigo, de la competencia. En cosecha, como decían ellos, el desengaño. Ahí viene el desengaño. ¿En qué decían? A darle. Digo, yo traigo toda la confianza, la verdad. Yo sé que es una marca que está muy bien respaldada y aseguramos la rentabilidad que todo productor sinaloense necesita ahorita en estos momentos. Próximamente en Abre tu Campo. Uno de los retos de la marca Brevan para Sinaloa es que son agricultores y se sienten muy seguros con las marcas que ellos siembren. Entonces, la expectativa de la gente está en la mira, está como se dice, en el ojo del huracán, el material. Nos vemos todos los lunes y jueves con nuevos episodios de Abre tu Campo, la nueva experiencia en Sinaloa por Brevan Semillas. ¡Gracias!